La policía de Colorado en los Estados Unidos da cuenta de una noticia sumamente interesante. Después de 10 semanas de buscar y buscar, finalmente encontraron el cuerpo de una persona que estaba perdido tratando de escalar una montaña. El hombre se llamaba Rick. Rick fue, como dije, encontrado 10 semanas después. Por supuesto, estaba muerto. Había sufrido hipotermia y un golpe también. Pero lo que sorprendió grandemente a los policías y a la gente de la región es que el perro de Rick había sobrevivido allí al interperio durante esas 10 semanas. Y durante esas 10 semanas el perro de Rick se había mantenido al lado de su amo. Y no solamente había sobrevivido posiblemente matando pequeñas ardillas, ratones y alimentos así, sino que también había defendido el cadáver de su amo de todos los depredadores, coyotes, zorros y animales que hay. En fin, ese perro había defendido el cuerpo de su amo muerto durante 10 semanas y no se había separado de él. Impresionante el tal de este animal. Y por supuesto, mientras estoy hablando de esto, sin duda usted conoce muchísimas historias muy similares. Entonces, qué lindo, qué hermoso es. ¿Sabe qué me hizo pensar cuando lo vi la noticia? Me acordé del libro de Jonás. Cuando el libro de Jonás termina y Dios, la piedad que había llevado a Dios a hacer un intento grande para salvar a toda una nación, dice lo siguiente. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y escuche, al final dice, y muchos animales. Y muchos animales. ¿Alguna vez se preguntó hasta dónde puede llegar la misericordia del Dios del cielo? ¿Alguna vez has pensado que esa misericordia se acabó para usted o para uno de sus seres queridos? Oiga, piensa bien esto. La historia de este libro de Jonás nos dice que la misericordia de Dios no se extendió solamente para los seres humanos que vivían allí. sino que Dios miraba con misericordia los animales que vivían en Nínive. Mi querido, siéntase amado esta mañana. Siéntase amado. Usted y yo valemos muchísimo. Que no se pregunte hasta dónde. Usted ni yo sabremos nunca hasta dónde nos alcanza la misericordia de Dios. Usted ni yo sabremos por Dios. Gracias.